Jornada de subidas en los índices europeos tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El IPEX 35 termina con una subida del 0,2%. ACS ha sido el valor más alcista y ha subido un 3,2% después de que los expertos de Berenberg hayan mejorado su valoración sobre la compañía tras el acuerdo acalzado con Atlantia para tomar juntas a Vertis. También en verde destacan las ganancias de ArcelorMittal que ha subido un 3% y Técnicas Reunidas con un 2,5%. En rojo en cambio ha destacado Inditex que se ha dejado un 1,7% seguido de Red Eléctrica que ha caído un 1% y Merlin Properties con un 0,8%. Como decíamos ganancias generalizadas en los índices europeos especialmente en el DAX 30 que sube más de un 1%. Mientras tanto Wall Street cotiza con fuertes subidas a estas horas tras el discurso del presidente chino en el que ha confirmado que rebajará ciertos aranceles.